Una nueva era nos tomó por sorpresa. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Tuvimos que cambiar nuestras costumbres. Y con ello, separarnos de lo que conocemos. Cerramos nuestras puertas para unirnos más que nunca. Como país, como familia. Porque a pesar de las circunstancias, hace falta mucho más para vencer a una gran nación. Y aunque estemos distanciados, la esperanza de volvernos a reunir nos mantiene vivos. Porque a Guatemala nada la para. Guatemala, corazón del mundo maya. Guatemala, corazón del mundo maya. La esperanza de volvernos a reunir nos mantiene vivos. ¡Gracias! ¡Gracias!